hola amigos cómo están cordial saludo estamos haciendo un resumen de lo que ha pasado en el año 2022 con las acciones del mercado accionario en la bolsa valores de colombia este es un especial para tri es un app para que se pueda comprar y vender acciones y pues vamos a ver lo bien que nos ha ido en enero de este año las oportunidades que hubo que vimos en anteriores vídeos y ahora vamos a ver qué esperamos para los siguientes días y adicionalmente qué pasó en enero entonces voy a compartir la presentación que me interesa pues claramente que tengan muy claro todo lo que se dio durante este mes de enero en enero del año 2022 pasará la historia como uno de los mejores años en historia de la bbc índice col calpario más 8.93 por ciento y eso que tenía unas acciones de grupos ura y nutresa congeladas por por una opa difícilmente uno encuentra meses donde el índice colcap subo a más del 5 o 6 por ciento seguramente es uno de los 10 mejores meses por lo menos de su historia y es muy positivo porque se aprovecharon oportunidades las acciones estaban abajo y las opa de nutresa y grupos ura dieron una gran liquidez al mercado que hizo que todo el mercado se inflará empezando por esas propias acciones en resumen vamos a ver lo que ocurrió digamos esto es el mes de enero está en gráfica semanal nosotros alcanzamos a llegar casi a niveles de marzo de febrero del año pasado e inclusive en niveles de octubre y noviembre del año 2020 no el año pasado en el año 2020 entonces por lo menos durante en la primera y segunda semana enero logramos niveles de prepandemia es algo muy positivo que el mercado haya se haya vuelto a estos niveles obviamente pues fue por por el tema la sopa el último impulso pero miren que desde esta caída tan impresionante el año 2020 si estamos viendo que el mercado colombiano pues va lento pero subiendo una de las últimas bolsas en llegar a sus niveles antes de prepandemia fue la bolsa de colombia pero bueno ahí lo tocó hubo una subida muy importante en esa semana después ya corrigió un poco a la baja la buena noticia es que viene la segunda opa de grupos ura y nutresa y eso puede hacer que el mercado repunte la nuestra idea o mi meta pues es que el el índice llegue sobre 1680 puntos que lleguemos a estos máximos que teníamos antes de pandemia ojalá estas sopas en marzo lo logren que le den liquidez al mercado las acciones suba que las personas vean que las acciones han las empresas han dado buenos balances buenos dividendos para este año y que pues el tema político no marchite mucho esta esta subida accionaria que nos merecemos todos acá hay un resumen de lo que pasó en el año 2022 aquí son gráficas más bien diarias aquí empezó el año miren la subida tan impresionante por por el tema de la sopa una toma utilidad es normal y después un mercado un poco lateral esperando que más ocurría obviamente las sopas le dan liquidez a la bolsa en los temas políticos impiden que venga en algún tema de fondo extranjero a invertir con fuerza pero seguramente si elegimos un buen presidente en el segundo semestre llegarán los flujos internacionales pero interesante ver desde junio julio agosto septiembre octubre noviembre y miren cómo va en la subida del índice entonces se ha ido recuperando pero pues bueno como sabemos la sopa fueron lo que hicieron que esto se disparará que como vamos en el año 2022 a enero la acción que más subes en ca 33 por ciento ya recordamos que es una compañía 400 socios donde algunas personas naturales que son sus máximos accionistas han estado comprando acciones en la bolsa la compañía salió de ley antiquiebras o de reestructuración y por eso digamos su repunte ya digamos es una acción que llega a unos máximos históricos y muy interesante el ejercicio porque fue una acción que durante prácticamente 13 años no dio mayores expectativas las siguientes que más suben obviamente es preferencial grupo sura ante la ordinaria que estaba cerrada y la opa que le puso gilinsky la acción repunta muy bien porque pues esas sopas le han devuelto el valor a las compañías que realmente se merecen la siguiente que más sube la preferencial de grupo argos también con toda razón grupo argos es el máximo accionista tanto de grupo sura como de nutresa entonces pues esas acciones suben grupo argos también se tiene que ver beneficiado por una operación puntual sube la acción de villas con concreto despejando el tema hidroituango también sube fabricato que también se ha pegado a esa ola de acciones pequeñas empresas que empiezan a subir en la bolsa sube ya inclusive le tocó 10 pesos que no pasaba hace mucho tiempo también hay un reducido grupo de inversionistas allí y hay una cantidad de atrapados de interbolsa ojalá la acción siga subiendo para que estas personas puedan recuperar su dinero 10 años después grupo argos sube 19% con toda razón nutresa sube 17% y eso que estuvo congelado semanas en febrero ya el primero de febrero se libera y va a subir más grupo olívar 15% bancolombia bva los bancos arriba 13% cemex y bbc que venían el año pasado no muy bien este año ya subiendo y bueno bancolombia preferencia cementos arcos me tocó partir la tabla en dos son tantas las acciones que suben este año en la bolsa en colombia afortunadamente que que hice la segunda tabla no es normal ver en un solo mes este repunte acciones uno mira este repunte y uno diría bueno ya pasaron nueve meses del año o casi un año no esto fue sólo un mes fue un mes espectacular en el mercado accionario y seguramente de aquí a marzo también tendremos otro mes importante con la segunda sopa las siguientes que más suben está terpel ecopetrol ya en una menor medida celsia grupo energía agotada vivienda pero bueno digamos que en un mes una acción suba 4% es buenísimo imagínese donde lo haga todos los meses en general yo diría que todas pasaron el año por lo menos del 2% en adelante es impresionante varias personas que vendieron en la opa grupo sur y grupo nutresa aprovecharon para comprar las demás acciones entonces hay una buena liquidez en el mercado los fondos de pensiones tienen liquidez los fondos extranjeros también seguramente después del tema electoral vendrán el tema de la enajenación de acciones de grupo energía bogotá vendrá seguramente la emisión de ecopetrol y pues hay una liquidez importante para este tipo de emisiones acciones que bajan a enero 2022 es realmente prácticamente nula en lo primero es paz del río que pues había bajado fuertemente porque hicieron una opa a un precio mínimo histórico 3,65 ahí se ha ido recuperando pero pues es la acción que más baja este año sobrado esta grupo sura con el 9,17 por ciento antes de que la suspendieran por opa venía bajando pero pues ya en febrero será una de las acciones que lidere el ranking de su vida yo espero que pues él suba por lo menos un 20 un 30 por ciento durante durante febrero el banco popular que es una acción que no tiene mucha liquidez una operación puntual la bajó 6 por ciento y ETV cae ligeramente infortunadamente los flujos que llegaron de la venta de la sopa no se fueron hacia ETV porque es una acción digamos del distrito un poco complicada entonces este es el resumen de enero miren que hay oportunidades todavía hay oportunidades no todas las acciones están en máximos no todas las acciones están todavía en techos que sean imposibles de comprar el mercado accionario todavía tiene mucho espacio de repunte y bueno la oportunidad es para que usted aproveche el año 2022 para seguir invirtiendo y comprando acciones a través de TRIP si es un espacio de educación financiera es informativo no pretende ser asesoría si usted quiere tomar decisiones de compra y venta tiene que llamar a un asesor financiero un comisionista de bolsa pero esta información de educación financiera sirve para que usted de pronto mejore la toma de decisiones bueno que estén muy bien hasta luego chicos nos vemos en el siguiente vídeo